Tú sabes que yo siempre ando con el productor más hijo de puta. Genio. Dímelo sin foco. Don G4. Tú sabes que yo soy el de la verdadera vuelta. Diga. Dar él. Mueve ese culo pa' mí. No lo piense trepate encima de mí. Esta noche estamos aquí, pero mañana puede repetir. A mí no me hables de calle y pregunta primero cómo es que lo hacemos. No me hables de combo, de corte y de palo, que todos nosotros tenemos. Aquí lo que movemos es coso. Estamos muy poderosos. Si te quieres medir, no medimos. Andamos más muy peligrosos. Wow, ven que estamos al lado. Quienes llamados Mickey Mouse. Ven como yo tengo todas estas pistolas. Aguanta, nos dejamos de lado.